¿Puedo ver? ¡Buena Valencia! ¿Puedo ver? ¿Puedo ver? Sí, lo hubo más. ¿Puedo ver? ¡Bueno, Juan! ¡Bueno, Juan! ¡Eso, aquí! ¡Puedo ver! ¡Puedo ver! ¡Que ya una banda comerais! ¡Puedo ver! ¡Y ahora me cita ¡Y ahora me cita... ¡Toma! ¡Acompa! ¡Puedo ver! ¡Puedo ver... ¡Puede ver... ¡Que toma y...! ¡Viva! 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 ¡Viva, viva! ¡Viva! 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 ¡Aquita! ¡Abrimos! Toma 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 Tom 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 And Para cuando yo vaya a vender Ni la roquita de Toma José ¡Ay! 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 Toma, Toma! Sí ¡Suscríbete al canal!